Bien amigos, hoy nos encontramos en el distrito de La Punta A causa no de ver el paisaje, el distrito tan bonito que está o que se encuentra Sino a causa de una denuncia Una segunda agresión que se le ha otorgado a un colega periodista Y ustedes ya saben, la denuncia que se pronunció en el círculo de periodistas Y hoy nos encontramos con Ángel Coveñas, director del diario La Punta Que hemos visto en el video, Ángel, la agresión que ha tenido parte del alcalde del distrito ¿Qué sucedió? Mira, en primer lugar, gracias por la entrevista Quiero informarles de que yo manejo una revista virtual llamada Periódico La Punta Y un mensuario físico que se reparte y distribuye gratuitamente a todo el distrito Lo que sucedió es lo siguiente El día de ayer fuimos convocados todos los miembros de las juntas vecinales De la cual yo soy parte, representando uno de los sectores Para juramentar como miembro de las juntas vecinales Al momento de llegar a la zona de reunión, fui impedido de ingresar a la reunión Yo solamente, por parte de un miembro del serenazo Al indicarle que yo era miembro de las juntas vecinales Y de que había sido invitado, a pesar de ello me retuvo en la puerta Hasta que vino el supervisor y un funcionario El cual les indicó de que me dejaran pasar Todo bien, hasta ahí sucedió esa situación Ingresé, llegué y juramenté como miembro de las juntas vecinales Y todo terminó Y cuando me dispuse a entrevistar al alcalde Porque era el momento Quería hacerle una pregunta acerca del incidente que había ocurrido al ingreso Me dio la espalda, no me atendió Según ustedes pueden ver en el video Se retira Me deja con la palabra en la boca, en forma malcriada Me acerco nuevamente a insistirle y reiterarle la pregunta Me contesta que desconoce la situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!